Alejandra Guzmán compartió una fotografía que causó polémica entre sus seguidores, que creen que se hizo una nueva cirugía en... El rostro. Otros comentan que se trata de un retoque en Photoshop, pero la mayoría piensa que se ve diferente. Aseguran que la cantante se ve rara, gracias por este año que me ha dejado tanto de las bendiciones salud, trabajo y buen rock and roll. La comparan con Lucía Méndez. La rockera no recibió los mejores comentarios por su foto. En lugar de eso le escribieron que deje de hacerse cambios en la cara y se fueron con todo contra ella. Y contra Lucía Méndez. También se trajo a la memoria el incidente que sufrió tras una operación en sus atributos traseros. Y le escribieron que ando a prende. Mexicanos convierte en Bird Box en comedia con esta lluvia de memes, pero eres... Lucía Méndez. Debemos aceptar nuestra edad con dignidad y orgullo, demanda a tu cirujano. Te pareces a Fer de Mana. La abuelita de Ninel, Dios mío porque aferrarse a lo que fue, no necesitaba de cirugías, ya no toques tú. ¡Suscríbete al canal!